Música Bienvenidos a la 10º Sexta Feria Internacional del Libro de Lima Estamos acá con uno de los curadores de la muestra Centenario de José María Arguedas, César Romero Quien va a ser en esta ocasión nuestro guía Sí, muy buenas noches Bienvenidos a la muestra en homenaje al Centenario del Nacimiento de nuestro escritor José María Arguedas La muestra se llama Calandria de Fuego Creadores contemporáneos en diálogo con José María Arguedas En esta muestra nosotros hemos querido presentarles formas artísticas diversas De arte popular, arte más culto, que podríamos entenderlo de esa manera Pero en diálogo entre esas mismas obras y con las frases de nuestro célebre y querido escritor Andahuaylino Un primer espacio, como podemos apreciar, se enfoca en la relación que tenía Arguedas Con su literatura Por eso se llama un primer eje palabra y vida Tenemos creadores que reflexionan sobre los temas fundamentales de José María Arguedas Sobre cuáles eran sus ambiciones, tanto literarias como políticas En un segundo eje nosotros vamos a reflexionar acerca de la interacción entre tradición y modernidad Para José María Arguedas era un reto presentar la cultura andina a la cultura más occidental La parte occidental de nuestra peruanidad Por ejemplo, acá tenemos a Diana Collazos Con una instalación que se titula Nadie me quita lo bailado En donde interviene con su cuerpo las vestimentas del huacón Como podemos ver aquí Es una interpretación desde la femineidad de las tradiciones andinas También tenemos al gran Helio Tupac Con todo el contenido y todo el espíritu chicha Por ejemplo, acá tenemos a Marcial Ayala Con el cuadro Esperanza Que retrata de una manera muy lúdica, muy alegre como somos actualmente Los limeños y los peruanos de todas las razas y de todas las clases Los sueños que tenemos, a veces modestos, a veces más ambiciosos Con esta obra de Jorge Miyagi, Alerta Muy moderna, muy alegre, muy fuerte, muy pícara también A un tercer eje, el eje integración y conflicto Arguedas escribió un libro que se llama Todas las Sangres Pero si uno lo abre, encuentra bastantes conflictos entre esas sangres Y eso también se ve retratado en el arte actual El arte popular, por ejemplo, de Primitivo Ebanán Con las tablas de Sargua, que él lleva a otros niveles Tanto estéticos Acá tenemos, en ese mismo sentido, los cuadros de Jesús Ruiz Durán Alusivo al episodio de Uchurajay Una reelaboración del cuadro original Finalmente, en la última parte de nuestra exposición Titulada Muerte y Renacimiento Nos acercamos a esta imagen, a veces tradicional De Arguedas como depresivo, derrotado, el suicida ¿Qué pasó? Ahí quedó todo No es tanto así Por ejemplo, con Mónica Mirós Tenemos un retrato de la famosa Torbellina de Mayo Lure Una jovencísima danzante de tijeras que hereda este arte ya ancestral Y que lo renueva dentro de un contexto urbano, dentro de un contexto moderno Y que vemos, como nos presenta Mirós, renace en medio de la muerte, como lo hizo Razunito Continuamos con nuestro querido Torres Villar, con nuevos músicos Una recreación de los músicos andinos, de las tradiciones que nos acompañan Todo siempre jugando en diálogo Con las frases de José María Ergueas, por ejemplo Terminando, tenemos la instalación de Rosana Mercado Un funeral al estilo huanca, nos dice apurimeño Con música, con comida, con su calientito Como tuvimos en la inauguración Rosana Mercado Interna en el mundo del funeral Con una animación Con distintas fotografías Esta es una muestra que intenta hacer para todos, para todas Para lectores de Ergueas, para los que se van a iniciar todavía Es en realidad una muestra para toda la familia también Para que se acerquen y empaten Con formas visuales y físicas incluso Con esta obra tan contemporánea de nuestro escritor ¡Gracias! ¡Hei! ¡Kracias! ¡Bien!